¿Lo conoces? No, no sabes quién es ¿Quién es, Colas? Ah, sí, sí lo conoce Me mandaron Nos mandaron Esto es de lo que nos manda José Corona ¿Del norte? De allá del norte Aquí anda, vamos a dejar A la mamá Lola Mandó 568, le agarré 18 pesitos Ah, bueno Le dejamos 550 Para que Le siga dando algo de Si le dedica Unos 100 pesitos para que alguien le hacie Su casita mejor Bueno, pues de eso Que le entregamos Yo le digo El otro día fue Le dio No, me dijo Dame 50 pesos Sí, sí Sí, fue Pues ya si le da 50 hoy Y le arregla Y luego unos dos veces más Y le da otros 50 Y ya le vuelve a arreglar Y el otro así salteadito ¿Eh? 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 Aunque sea dos veces por semana Aunque sea Para que no esté Para que no esté ahí tan Lo malo es La carreadera de agua ¿Eh? Yo no puedo acarriar Hasta tampoco Lo que a mí me está ayudando No puede Ayúdame tú Mira, viene Acarriamos agua Le tenemos que llenar el cubetón Sí Ajá Para que haga Sí Yo te ayudo Y ahí le da Y yo te pago así Ahí le da su dinero Sí, sí Así quedamos tocadito Sí Pero no deje de guapiarse No deje de guapiarse ¿O no lo ve? De traje y toda la chingadera Bueno Y planchadito Lo llevaron a Tecuala A darle la despensa Planchadito Ah, pues sí Dime el hijo del palacha Por él Para que le dieran la despensa Bueno, gracias Ándale pues Adiós Hasta luego Ahí se los encargo Adiós tocadito Adiós, adiós Vámonos pues Ahí está Está entregado su dinero Amigo José Corona Ahí está Un abrazo Ayuda A nuestro amigo Colas Gracias, eh Que Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga, sí Adiós, tocayo Babá Nuestro amigo José Corona Mandó su ayuda Que le manda a don Colas Aquí se la entrego Gracias Este Pues ahí usted ya sabe Cómo ministrárselo No, ya La chata viene A barrarme Y a limpiarle la cama Y todo Ella viene Y de carrera a agua Y él aquí se baña Sí, sí Yo aquí lo Aquí lo sentó el agua Le caliento la vida Entonces Pues le damos las gracias A nuestro amigo José Corona Gracias Muchas gracias Que Dios le dé más Que Dios lo socorra Sí, que lo socorra Y le dé más Sí, de más Entonces ahí se lo encargo Ándale sí Ahí se lo encargamos Ándale sí Ahí está Entregado su dinero Amigo José Corona Gracias Muchas gracias De parte de doña Lola Que es la que Es la que se encarga De estar al pendiente De nuestro amigo Colas Buenas tardes Buenas tardes a todos Utilizo hoy este día Este medio Para enviar un saludo Cariñoso A todos los Quimicheños Que viven Fuera de nuestro país En otras naciones Y a los que viven También En nuestro México En otros estados Quise aprovechar Este día En especial Para enviarle Un saludo Cariñoso Y sincero A nuestro amigo José Corona Es como Dicen por ahí Hacer honor A quien honor merece Nuestro amigo Nuestro amigo José Corona Desde el día Que ingresó Al grupo Quimicheños Por un final feliz Que fue el 26 De junio Desde el 27 De junio Mandó su Ayuda Y no ha dejado Ningún mes De mandar la ayuda Para nuestro amigo Colás Es el que lleva El primer lugar En cuanto A su ayuda Económica Que nunca 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 Ha faltado Para ese viejecito Al que estamos Ayudando Quise aprovechar Este medio Y que empiezan Las fiestas Decembrinas Para enviarle Un saludo cordial Tanto a él Como a su familia Que yo sé Que detrás de él Hay una gran familia Que lo respalda Para que él pueda mandar Esa cooperación Que cada mes Mes a mes Nos manda Son seis meses Que esa hermosa familia La familia De nuestro amigo José Corona Ha estado al pendiente De enviar Su granito de arena Que va haciendo Un gran montón Y pues quise aprovechar Para decirles Gracias nuevamente Muchas muchas gracias Y que en este Mes de diciembre Decigan mucha felicidad Mucho amor Y el próximo año Los siga bendiciendo Dios Gracias amigo José Gracias a Su linda esposa Y a toda tu familia Que Dios los bendiga Felices fiestas Decembrinas Hasta pronto Y gracias Por ser el ejemplo De nuestro grupo Dios te bendiga